Consagración a Nuestra Señora de la Altagracia Día 1 Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna. No estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor nuestro. En el nombre del Padre, que me crea por amor. En el nombre del Hijo, que me lleva con amor. En nombre del Espíritu, que me lleva al amor. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo. Concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia, para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 5.1.19 Viendo a la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos, y abriendo él su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y con mentiras digan contra ustedes todo género de mal por mí. Alégrense y regocíjense, porque grande será en los cielos su recompensa. Pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Oración Estela Maris Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, tocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, lo ora a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Queridos hijos, el acto de consagración a mi corazón inmaculado, como yo les digo, es un acto de amor y no simplemente palabras. Me llena de regocijo saber que sus corazones lo entienden así. Les digo que sus corazones son la ventana del alma. El acto de consagración abre esa ventana. Sus almas son como un prisma diseñado por Dios, como su propio reflejo. Si en este prisma hay impurezas, no podrás reflejar la gloria para la cual fue diseñado. Para llevar claridad al alma, ustedes deben rezar. Para traer claridad al alma, tienen que rezar. Solamente por medio de la oración pueden ser disueltas todas las impurezas. Queridos míos, miren dentro de mi corazón, pues al asomarse a Él recibirán a la Trinidad. Yo sólo puedo reflejarles la presencia de Dios. Escuchen, hijos míos. Les aseguro, abran sus corazones para recibir la luz de Dios y permitan que sólo Él refleje en ustedes. Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a Ti y San José, venimos a adorar al Niño Jesús e implorar Tu bendición en el centenario de Tu coronación. Ampara y defiende al pueblo católico dominicano que te proclama su única reina y soberana. Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos busquemos el bien común privilegiando a los más pobres. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades la gran misión mariana que reavive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de madre a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Altyazı M. ve Gracias.